¿Qué es la construcción de colegios en Bogotá? Vamos a destinar 1,1 billones de pesos a construcción de colegios y reconstrucción de colegios y mejoramiento de instalaciones. Estamos muy agradecidos con el Ministerio de Educación que va a aportar 82 mil millones de pesos a la construcción de colegios en Bogotá.